¿Quién o qué es la escoba estatal en Nicaragua? Veamos la caricatura y el comentario de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, quienes tienen suficiente edad, memoria o neuronas, recordarán, que ya les he recordado yo también anteriormente, aquella melodía fusilada al buen John Lennon por la guaranga allá para la campaña de 2006, a la que la señora le cambió caprichosamente la letra y que rezaba aquello de Lo que queremos es trabajo y paz. Hoy día ni siquiera los mismos sandinistas tienen paz y cada vez menos de ellos tienen trabajo. Doña Guaranga está, dice ella, estructurando la vecindad y está corriendo del estado a escobazos a quien le ronca. Podríamos hablar acá de muchos sandinistas históricos que se creían casi patrimonio nacional, que ahora se pudren en la nada honrosa condición de corridos. Hasta el mismo tipo que por 25 años le cuidó literalmente las espaldas a Ortega, la primera vez que le pidió a este que le cuidara la suya no sirvió de nada y lo terminaron despachando con la misma rapidez con la que Laureano se despacha media libra de caviar. Murillo está desmantelando las viejas estructuras del partido para reemplazarlas con gente que confunde San Jacinto con San Valentín y a Carlos Fonseca con Bad Bunny. Y es que para qué van a requerir ya formación ideológica a las nuevas estructuras del partido y el estado si la ideología ha sido reemplazada por un culto fanático. Ya no necesitan a como decía el mencionado Carlos Fonseca que la revolución les enseña a leer porque de todos modos ahora la Chayo lee como quiere. Es irónico y patético que un partido que ha destruido a toda Nicaragua combatiendo según ellos golpistas ajenos no se hayan dado cuenta que la peor golpista la tienen dentro de su mismo charco. Murillo, aborrecida abiertamente por la mayoría de nicas y secretamente por también la mayoría sandinista tiene más poder, sin haber volado nunca un solo tiro que todos esos arrosos super machos de bigote poblado y lomo plateado que anduvieron en la runga. Sí, a todos esos que se las dan de mamacita de Tarzán la señora de los anillos los domó nomás con mostrarles el matrimonial y a todos les dio vuelta. Los convocó cuando los ocupó, los desechó cuando le roncó. Les debería dar vergüenza, pero bueno, es que esa ni la conocen. Es así que la compa Rosario cada vez abre más sus garras para abarcar más control dentro del estado reduciendo al mismo tiempo el papel de su aragán marido a prácticamente unos pocos cameos de tarima. En el fondo, la señora hace estas purgas porque tiene miedo, mucho, mucho miedo que esa inmensa mayoría de nicas que incluye a la gente de su mismo partido que la aborrece más que a una hemorroides inflamada decidan sacudírsela de encima el segundo exacto después de faltar su guarango consorte. Y cree que, cortando por lo sano, frenará lo que todos, incluyendo ella, sabemos es inevitable. La señora no tiene carisma, talento, trayectoria, don de gente, empatía, vaya, no tiene ni siquiera espejo, pues. Porque si así fuera, se percataría que todos esos epítetos que vierten sus monólogos diarios contra el resto de Nicaragua los encuentra ahí, en su reflejo. Nadie le ha dicho, o se atreve a decirle, a la expropiadora compulsiva del Carmen aquel refrán que sentencia, el que mucho abarca, poco aprieta. De tantos arañazos ambiciosos, está creando suficientes grietas en el sistema para que por ellos se termine de colar la sed de justicia que hierve en cada vez más venas de nicaragüenses. Y entonces va a pasar de toda poderosa escoba a bagazo. Y como reza aquel otro refrán, al bagazo, un escobazo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.